¡Aplausos! 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 Y no es donde los besos sake esperabas hasta que avance Me 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 No Puede ser, soy yo, me besa tanto el corazón Por no ser relleno, me ha vencido en mi vida, ser ya ¡Es eso! 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 Una sola palabra, mica, dos mil hablás ¡Es eso! Con tus miradas hasta lo más cerca Y una de las sonrisas por las que cada noche Todos los días escuchas a tus ojos En las que ahora te ves En las sonrisas por las que cada noche 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 En las sonrisas por las que cada noche